al señor Guillermo Lazo Mendoza, a cargo de la señora abogada Guadalupe Lloria Barca, presidenta de la Asamblea Nacional. Señor Guillermo Lazo Mendoza, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria... Si así lo hace, que la patria... ...y el pueblo ecuatoriano lo reconozca, caso contrario lo juzgue. Queda usted legalmente posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Quinto. Quinto, imposición de la banda presidencial al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo de la señora abogada Guadalupe Lloria Barca, presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias.